filman avistamiento ovni en el templo maya gran jaguar en guatemala tal noticia ya se encuentra recorriendo la internet un tweet fue publicado por el inguat instituto guatemalteco de turismo con dos vídeos grabados por turistas que captaron dicho incidente en los vídeos se aprecia que un objeto o alguien es transportado hacia el ovni a continuación te mostraré los dos vídeos que te he mencionado no 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 ¡Suscríbete al canal! Ya que has visto estos dos videos, dime vos, ¿nos encontramos ante una aparición ovni? La respuesta, como siempre, la tienes tú. Pasen una excelente noche. Nos vemos pronto.